Buenas noches Nos encontramos en el cumpleaños de la comadre Yoleida Cárdenas González Si no hay cumple en el día de hoy, 59 años Es la familia Cárdenas Martínez Acompañado de sus amigos Bueno, ahí se reúnan las familias Mira, es el cumpleaños feliz Feliz Sopla como anoche Bueno, ya ha sido un cumpleaños de Yoleida de González Y desde las cámaras, mi hermano Tony Lama Mi hermano querido ¿Cumpleaños? Bueno Señora Yoleida, ¿cómo se siente en el día de hoy? En el día de su cumpleaños Para las cámaras, Tony Lama, el suriano Feliz, feliz Feliz de estar aquí reunido con mi familia De estar cumpliendo 15 primaveras Y recordando a la señora Eva de Cárdenas Y a todas tus hermanas Bueno, feliz cumpleaños Gracias Bueno, estas han sido las emotivas palabras de Yoleida de González Bueno, nos encontramos acá en su apartamento Acompañado de amigos y de amistad De los niños Sobrinos y allegados de su esposo El amigo Edgar Rodríguez Su esposa Su sobrina política Su hija y sobrina Luisana Martínez Cárdenas Ahí estamos partiendo la torta Bueno, compartiendo esta emoción En armonía Bueno, aquí compartiendo con Con el pastel Bueno, aquí nos comamos unos refresquitos Unas empanaditas Bueno Este es una toma exclusiva De la cámara de Tony Lama, el suriano De hoy 15 de septiembre 15 de septiembre Día de la familia El 18 Le toca Skyler Martínez Miraniz Para ver Porque yo creo que ya está listo Ahí viene Y acá está mi torta Mi pastel Bueno, nos despedimos de la toma de Tony Lama Aquí todo el mundo comiéndose su pastel Siendo las 8 y 55 minutos de la noche Dale a la cámara de Tony Lama Dale a la cámara de Tony Lama, el suriano Todo en vivo En exclusividad Esa es la cumpleaños ¿Quién quiere el refresco? ¿Quién quiere el refresco? Styler ¿Reflesco? ¿Reflesco? ¿Quién quiere el refresco? Tienen que comer con el teléfono Tienen que comer con el teléfono Bueno, esto ha sido todo de la toma de Tony Lama ¿Quieres más? Tienen que comer con el teléfono